Hola, ¿qué tal amigos de Posta? Mi nombre es Pablo González y el día de hoy me encuentro en el Parque Fundidora para conocer acerca de la historia de Chak Bolai Shop, una alternativa natural para dejar el tabaco. Vamos a ello. Chak Bolai Shop actualmente es un smoke shop que también cuenta con productos herbales para dar también un beneficio a la salud de las personas. Platícanos, ¿qué son estos cigarros herbales? ¿Qué tienen o para qué sirven? Traen diferentes tipos de hierbas, traen por ejemplo pasiflora, traen damiana, traen melisa, hierbabuena, menta. Son productos que en este caso no tienen químicos, no tienen nicotina. ¿Por qué se llaman Chak Bolai? ¿Cuál es el significado? Estábamos pensando en algún nombre que sea mexicano y nos adentramos un poquito a la cultura maya. Dentro de esa cultura maya existe el Chak Bolai que era el dios jaguar que ellos consideraban como para la fuerza, era el que representaba la fuerza, el poder, inclusive hasta la muerte. Nosotros no buscamos promover algún tipo de adicción a la gente, al contrario, lo que nosotros queremos es brindar una experiencia, una experiencia diferente y eso es lo que van a conocer en un futuro. Informó para Posta, Pablo González. Gracias por ver el video.